¿Usted es inmigrante que ha sido víctima de algún tipo de crimen, abuso, maltrato, problema aquí en Estados Unidos y que tuvo que llamar 911 para pedir ayuda de la policía? Porque si es así, usted tal vez califica para lo que se llama la visa U. Y si no sabe de esa visa o si no sabe de esa opción, la visa U, para poder arreglar una situación migratoria, pues yo le quiero invitar a un webinar, a un clase que yo voy a estar haciendo para explicar bien cómo aprovechar de la visa U para arreglar papeles. Que haga clic abajo para ver más información y yo espero verle ahí en mi webinar. Muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Adiós. Adiós.